¡Hey, hey, 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 hey! ¿Qué está pasando aquí? Estas reuniones suceden. Y aquí te traemos algunos de esos memorables reencuentros. Hoy te presentamos en Ella dice, Top 10 reencuentros de series y películas famosas que todos queríamos ver. 10. Yo soy Betty la Fea. Aunque no lo creas, ya han pasado 17 años desde que la historia de Betty llegara a la pantalla. Esta novela, que relataba la vida de una chica poco agraciada que trabajaba en una empresa de modas, en su momento tuvo seguidores en más de 180 países, por lo que era de esperarse que muchos quisieran volver a ver a su elenco original reunido. Afortunadamente, esto sucedió a finales del 2016, cuando gran parte de los actores que habían pasado años sin verse, volvieron a encontrarse. 9. Titanic. Últimamente, se ha hecho muy común ver a Leo y a Kate juntos, y es que desde Titanic, los chicos se hicieron muy buenos amigos. En el 2016, durante la alfombra roja de los globos de oro, las cámaras captaron cómo este par de famosos se saludaban con un emotivo abrazo. El pasado 26 de julio, cuando se llevó a cabo la gala que anualmente DiCaprio organiza para apoyar a su fundación, el actor se fotografió con Kate y Billy Zane, otro de sus compañeros, en Titanic. Sin embargo, la reunión más reciente sucedió hace apenas unos días, cuando ambos amigos decidieron irse juntos de vacaciones a una villa que Leo posee en una localidad francesa. 8. Salvados por la campana. Sin duda, esta fue la serie favorita de muchos chicos en los 90, a los que nos encantaba ver cómo este grupo de amigos se metía en toda clase de enredos. Por ello, cuando el programa finalizó, todos nos quedamos con ganas de más. Afortunadamente, 22 años después de su última emisión, el conductor Jimmy Fallon logró reunirlos en un pequeño sketch dentro de su programa. Para sorpresa del público, prácticamente todo el elenco principal se presentó, luciendo incluso el mismo peinado y vestuario de sus personajes. 7. Volver al futuro. Tal vez una de las historias más taquilleras de los 90 fue la de Volver al futuro, donde se narraban las aventuras en el tiempo de Marty McFly y su amigo, el científico Doc Emmett Brown, a bordo de un DeLorean. Inclusive, al día de hoy, muchos fanáticos aún siguen soñando con una cuarta entrega, en donde participe el elenco original. Sin embargo, aunque esto suena bastante difícil, lo que sí ha sido posible es volver a ver a sus protagonistas reunidos. En el 2015, las estrellas de la cinta, Christopher Lloyd, Leah Thompson y Michael J. Fox aparecieron juntos en un panel que se realizó en el London Film and Comic Con, lo que maravilló a todos sus seguidores. 6. 3x3. Antes de que la familia Tanner nuevamente se apoderara de la televisión con su versión de Fuller House, muchos seguidores de esta serie añoraban el reencuentro de sus protagonistas. Para la alegría de ellos, en el 2012, Danny Tanner, Joy Gladstone, Jessie Katzopolis, DJ y Stephanie volvieron a estar juntos, aunque no lograron que las famosas gemelas Olsen participaran en su emotivo reencuentro. 5. Matilda. ¿Cómo no recordar a Matilda, esa dulce niña con poderes telequinéticos, a la que en 1996 vimos enfrentarse a una familia que no la comprendía y a una malvada directora de escuela? Aunque durante mucho tiempo su protagonista se mantuvo alejada de los reflectores, a mediados del 2013 pudimos volver a verla junto al elenco de la película. En la reunión, prácticamente no hizo falta nadie, pues hasta la señorita Miel y la malvada Troncha Toro se hicieron presentes. 4. Friends. Otra historia que batió récords de audiencia fue precisamente la que protagonizaron Rachel, Monica, Phoebe, Joy, Chandler y Ross. Lanzada en el 94, esta serie compuesta de 10 temporadas se ganó a los corazones del público. Sin embargo, aunque sus protagonistas se han negado rotundamente a una nueva temporada, en el 2016, el público por fin pudo verlos nuevamente reunidos. En un evento donde se homenajeó al director de la serie. Lo mejor es que en la foto del reencuentro también apareció parte del elenco de The Big Bang Theory. 3. El Señor de los Anillos. Aunque no lo hicieron de manera formal, en enero del 2017, a 15 años de que se estrenara la primera entrega de esta fantástica saga de películas, como si se tratara de una reunión de exalumnos, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Dominic Monaghan, Elijah Wood y Billy Boyd, parte de los actores que aparecieron como elfos, hobbits, hernanos y hombres a través de la Tierra Media pudieron por fin reunirse. 2. Cazafantasmas. La película de 1984, que cuenta la historia de tres parapsicólogos que comienzan su propio negocio cazando fantasmas e investigando fenómenos paranormales, creó muchos fieles seguidores. Aunque los fanáticos hubieran preferido ver una nueva cinta con los actores originales en lugar de a un elenco femenino, en el 2016 por fin se pudo dar el tan esperado reencuentro del reparto original, precisamente con las actrices del remake, Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones. 1. The Nanny. Si eres de los que recuerdan esta serie con mucho cariño, te agradará saber que el reparto de la niñera se reunió 17 años después de su última emisión en el 2016, para celebrar precisamente el cumpleaños número 83 de Renee Taylor. Esta veterana actriz es quien dio vida a uno de los personajes más carismáticos de la serie, Sylvia Fein, la madre de Frank Fein. Renee pudo hacer realidad el sueño de muchos fans al reencontrarse en esa fecha con su hija, su yerno ficticio y algunos otros de sus compañeros de reparto. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Muchos de los personajes que interpretaron estos actores dejaron su huella en nuestros corazones. Ahora cuéntanos, ¿a qué otro elenco te gustaría ver reunido? Damos gracias a nuestros amigos Foru-chan, Michelle Armi, Aolani, Tony Medina y a Nicole Cortés por comentar nuestro vídeo. Top 8 parejas famosas que rompieron su relación por culpa de una película. Síguenos en Twitter como arroba ella dice mx y no olvides suscribirte para recibir más vídeos como este. ¡Eres genial! ¡Un abrazo apretado de tu amiga Liz! ¡Bye!